Continuamos con su programa tierno y contundente. Recuerden seguirnos a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube y por Instagram, José Manuel Mesa, rayita abajo. En esta ocasión conversamos con Yudelka Pacheco. Ella es vocera del próximo presidente de la República, coordinadora en términos políticos del Gran Santo Domingo y del distrito y por supuesto una profesional, ella es ingeniera industrial y el título más grande que tiene es que es una excelente política y además comunitaria. Así que buenas noches, Yudelka. ¿Cómo se siente? Bien encantada. Gracias por la invitación y gracias al público que está con nosotros. Qué bueno. Y como dice usted, ¿cómo es? Tierno y contundente. Así es, ¿verdad? Vámonos, vámonos a hacerlo como debe de ser. Yudelka Pacheco, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Dónde nació? Sabe, simplemente yo soy una mujer creyente de Dios. Nací aquí en República Dominicana, en un pueblito de Atomayor y gracias al Padre Todopoderoso, hemos calado en el sentimiento de cada una de las personas. Nació en Atomayor. En Atomayor. ¿Dónde estudió? ¿En colegios o en escuelas públicas? Déjeme decirle que yo fui de las personas afortunadas que estudiamos con nuestras madres educadoras de Consuelo. De Consuelo. No sé si la conoce. Nosotros estudiamos Consuelo y Honor, que gracias a ella tenemos una de las mejores educadoras porque le decimos la madre de la educación. Un recuerdo bueno que usted tenga de ese periplo educativo con esa madre protectora. ¿Qué recuerdo usted guarda? ¿Sabes? Recuerdo que ella siempre fue con nosotros una motivadora. Siempre trató de que nosotros tuviéramos ese empuje, que llegáramos a los primeros lugares. Y dicho es que lograba que cada uno de nosotros lográramos una maestría o una carrera universitaria. ¿En qué universidad estudia Yudelka? No, yo estudié en la Universidad Central del Este y gracias a nuestra protectora pude hacer una maestría fuera del país y eso se lo agradezco eternamente y siempre hemos estado conjuntamente trabajando en la comunidad. ¿Algún profesor de la Universidad Central del Este o profesora le llamó la atención un recuerdo que usted todavía añora? Sí, recuerdo siempre a mi profesora, la directora de nuestra carrera, que era la profesora Brugal. ¿Cuál es ese recuerdo? El recuerdo era que siempre estaba con cada uno de nosotros, no daba ese empuje. Porque déjeme decirle, lo que debemos de entender es que cada dominicano debe tener a su lado una persona que lo empuje. ¿Usted sabe como quién? Como el presidente Leónel Fernández. Yudelka, a su edad, ¿usted se ha puesto a pensar que hay cosas que si usted vuelve a las aulas, si usted vuelve a nacer, ¿usted lo haría? Sí. ¿Cómo qué? ¿Usted sabe qué yo haría? Tratará de llevarme mejor con los profesores, porque hoy en día la educación se trata de un compromiso de padres y alumnos conjuntamente con los profesores que ya no se ve. Entonces, la educación de nosotros hoy en día... Para Yudelka, Pacheco, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción? Mi mayor satisfacción ha sido el poder entregar en cada momento algún servicio a un necesitado. Eso es lo que nos empuja y nos ayuda. ¿Cómo llega la política? A la política llegué a muy temprana edad. A muy temprana edad. ¿Cómo llegó? Sucede que si yo no sé si ustedes recuerdan que en las comunidades siempre se trataba de buscar personas que fueran comunitarios, como era mi padre, una persona que ayudaba. Y ahí formamos por primera vez el partido en la casa de mi padre, que la donó para que el profesor Juan Bosz tuviera su partido. Y ahí fue que celebramos por primera vez que nuestro presidente Leónel Fernández ganó. ¿Y por qué Yudelka Pacheco se identifica y sigue a Leónel Fernández? ¿Por qué? Déjeme decirle que Leónel Fernández tiene un programa de gobierno que ha sido y siempre y será el mejor programa para cada individuo. ¿Usted sabe por qué? Porque el presidente Leónel Fernández es la persona que se identifica con cada dominicano. Es una persona de pueblo, una persona que sabe lo que le hambre, una persona que se fue a Estados Unidos para un mejor bien. No una persona que nació en una cuna de oro. No. El presidente Leónel Fernández sabe sus dolores, sabe qué se necesita. Y eso es lo que nosotros necesitamos, este pueblo. Una persona sí. Vamos a saber que cada día que pase lo vamos a extrañar más y lo necesitamos. Cuando Yudelka se encuentra con un ciudadano o una ciudadana que le dice Yudelka, tú tienes que convencerme, Leónel ha gobernado tres periodos ya y yo entiendo que ya está bueno. ¿Qué usted le responde? Lo que sucede es que yo no me toco con estos individuos gracias a Dios porque eso pertenece al pasado. Yo me toco con los individuos que me dicen Leónel tiene que volver. Yo me toco con el individuo que me dicen saquen a esa persona yo le pongo los audios de mi teléfono saquen a esa persona del poder saquen no saben gobernar no tienen gerencia con esa persona yo me encuentro y eso es lo que me da vida eso es lo que yo entiendo que el pueblo dominicano entiende en este momento que ya basta que queremos a Leónel Fernández una vez más ¿Usted sabe por qué? Por necesidad nacional. ¿No está siendo usted muy apasionada o es que a usted le ha tocado de cerca la crisis de este gobierno? Me ha tocado la crisis como a todo dominicano dígame usted cuando usted va al supermercado es difícil si no va usted va a su esposa y sus hijos la cogen la hijatura no le ha tocado no le ha tocado la delincuencia no le ha tocado los altos costos de la energía eléctrica lamentablemente el que no le ha tocado eso no vive en República Dominicana porque si no vive las familiares se lo dicen entonces vamos a saber lo que está pasando en este país cada ser humano debe de entender que ya basta que no queremos que nos engañen porque hace tiempo muchos años atrás que habían indios usted sabe ya no queremos espejitos como quieren hacer esta persona burlarse en la cara del pueblo dominicano el candidato del PRM por lo visto para Yudelka Abinader es todo oscuridad hay alguna luz en Abinader que pueda ver Yudelka no le veo ninguna con el hecho de que ayer hace la semanal y tiene un problema que pasó en la 27 y dice no yo soy culpable de estos 3 años señor usted es culpable porque usted sabe que su equipo no sabe trabajar limpien esos drenajes organizen yo soy ingeniera industrial pero sabemos que los ingenieros civil industriales vamos a la par vamos a ser más conscientes limpien esos drenajes hagan lo que tengan que hacer no busquen culpables o es que todavía usted no sabe que presidente tenemos que recordárselo Yudelka comunitaria de años su padre viene de ahí de la comunidad ¿cómo usted ha visto la parte de que los medicamentos de alto costo no estén llegando a la clase más pobre de este país a los que tienen enfermedades terminales para usted que comunitaria ¿cómo usted ve eso? déjeme decirle que no solo eso el sistema de salud falló falló no tenemos nada no es lo de alto costo es que no aparecen las boticas populares no tienen nada vaya yo reto al pueblo dominicano que vaya a buscar ahora con este problema que tenemos que va a haber mucha gripe va a haber mucha electropiroxia va a haber muchas personas enfermos de dengue vaya a una y mire a ver si usted puede encontrar una aspirina que no la tiene eso es lo que tenemos nosotros por gobierno Yudelka vamos a pausa y retornamos gracias ¿qué le pareció el primer bloque? bien fantástico entonces pausamos y ya volvemos